Chicos, nuevo vídeo youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo un poquito distinto Como ya sabréis, yo jugué de RBCS, pero en este caso pues no me clasifique Me lo estoy tomando un poco de break, tal, no sé qué Pero un equipo que hizo el main event, que es Team 3, el equipo de Barbie 8 Cuadre España y amigo mío, me contactó para ser el streaming oficial de dicho equipo Así que vais a tener pues las 5 series que jugaron Esta es la primera, es contra Resolve Y pues básicamente es el gameplay de RBCS Pero desde el espectador, punto de vista mío, desde el espectador Y comentándolo, y bueno, yo creo que ha quedado, es un contenido interesante Que puede gustar, un contenido distinto, así que voy a subir todas las series Esta es contra Resolve Unas contra Vitality, que está Zen Otras contra Gentleman, que son los recientes campeones de la mayor Cuidado, yo creo que os va a gustar mucho Así que disfrutad de la primera serie Y ya veréis ahora que voy a ir subiendo todos los vídeos Y no me quedo igual al mismo día, así que Ahí ya tenéis la información un poquito Like, suscribiros y nos vemos chavales para disfrutar del vídeo Nos vemos no, disfrutar del vídeo Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle a like y disfrutad del vídeo Silencio ¿Qué mierda va a ver? Pityfly, estamos viendo la RCS, motherfucker ¿Queréis que deje los nombres abajo de la izquierda? Sí, ¿no? Vale, aquí apoyamos a Team 3, ¿vale? Por si no lo sabéis Team 3 Noasaki, Marvy8 y Rezex Somos el streaming oficial, ¿vale? Resolve Yo he estado en Resolve Me sudo a cuatro pollas de haber estado ahí Apoyamos a Team 3 Que están Marvy Cuatro pollas ¿Por qué están trepados? Marvy, el cataclismo Y el Nagasaki ¡Golazo! Oye, no me gusta esta cámara, la verdad ¿Qué pones tú? ¿Director, ya está? El nueve, sí Lo de la nueve y pista Yo tengo puesto eso Se va cambiando solo Sí, sí, se va cambiando solo Que en Grite, Gol de Resolve Van Cada vez que marque Marvy8 Que alguien ponga Que alguien canje dos puntos de ¿Qué tiro? ¿Vale? Por favor Solo cuando marque Marvy8 Marvy8 Venga, ya van ganando 2-0 ya Toma, el Nagasaki ¡Gol! El Nagasaki ¿Cuánto tiempo llevas el Nagasaki? No, tío, lo de la red Eso es por el... Pino, Pino Pino, no de canje... Es por el Bakes lo quito entonces, ¿eh? La siguiente Sí, sí, sí No, se te pone así por el Bakes en la replay Pues entonces lo quitaré Después El modo este del Bakes que tienen para ver los gols Sí, sí, sí Lo quito Ah, lo del que tiro, por favor, solo canjearlo cuando marque Marvy8, ¿vale? Si marca un compañero suyo, no Sudo Marvy8 Hay que apoyar a Marvy8 Claro, claro Por ahora van ganando 2-0, está muy bien Oye, pregunta seria El Nagasaki, ¿cuánto tiempo lleva jugando la RLCS, hermano? Pues prácticamente igual que yo Pero yo sin estar en la RLCS este año Yo cuando estaba en mi Prime, este de estar en GC3 y no subir Yo me lo encontré un huevo de veces, ¿eh? Me lo encontré un huevo de veces el Nagasaki Hombre, claro, es que... Oye, el cashback con el Batmobile, me acabo de dar cuenta Sí, sí, sí ¿Qué coño hace con el Batmobile? ¿Qué coño hace con el Batmobile de este tío? Cuando se... Está jugando la primera partida regional con el puto Batmobile Sí, 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 sí Te lo da el cola, eh Y se la suda, vamos Y ha ido a matar, ¿eh? Y el Rezars, el Rezars con el Césped como tú En el cual anterior Y es que no sabía que llegue al Césped, la verdad Yo con el Bakes creo que tengo Dafa Boost Ey, ilegal, ilegal, eeeh Le han canjeado coche random, ¿eh? Literal, ¿eh? Le han canjeado coche random y bueno, hay que cumplir lo que hay El coche random sería el Harbinger, hermano Eh, marqué unos godazos con el Harbinger Pero el más tocho, ¿no? ¿El que usas tú? ¿Secheta? El GXD, tío Ay, uuuh Ay, catadismo A ver, es que... Te voy a admitir que el GXD, el tocho Es un putísimo tanque soviético Pues metido godazos ¿Noasaki? Venga, noasaki está piqueando, eh Oye, noasaki, noasaki, que cojones Lo de noasaki, que cojones está haciendo, chavales Oye, vaya cámara de mierda por el Bakes Mod, tío Luego lo cambio Está en su putísimo Prime, hermano No, no, hat-trick y no es Bernabéu, eh Va Másaki en su puto Prime, eh Dime ¿Sabes a dónde voy este verano? Por una fiesta de mi empresa ¿Dónde, dónde? Me voy al Metropolitano, hermano Al Wanda Yo me voy al Santiago Bernabéu No jodas, ¿qué día? ¿En junio? En julio A la verdad No ha marcado, me ha habido hecho ¿Quién ha canjeado de qué tiro? Pero lo voy a desactivar, eh Que solo se puede canjear cuando marque Marvy El Haggita Haggita muy mal, eh Haggita, Haggita No estás fino, Haggita Hay drops ya Te veo dormido No lo sé No lo estoy mirando Hay algún moderador que me puede decir si hay drops Está bro en otro lado Bueno, estamos hablando mucho del Gempi, pero bueno Vaya demo más falsa Que suerte tiene Marvy y yo No hay aún Pero podéis ir a ver el streaming de Rocket si tiene Porque debería haber Yo creo que no Yo creo que no O sea, no hay ni negoficiado ahora mismo Según decía Vic Entonces no es culpa mía tampoco Es culpa de ellos, que no me han activado Debería haber Pecheta O sea, como que este equipo de resalte lo veo como No sé, ¿sabes? Dormidos, ¿no? No, pero más que dormidos es que no pegan ni con cola Todos esos nombres dicen que no pegan, ¿sabes? A ver, casa con el Batmobile Con eso ya nos lo debería indicar todo, ¿no? Mira que atadil Toma toque A ver, el toque es un poco inútil Las cosas como son, ¿eh? Pues deberían funcionar La cosa es que no los han activado No sé por qué Al final de los los activaron, creo Pero a todo el Marvy también Te ha chetado, ¿eh? Marvy, Marvy, le veo más mecánico que antes, ¿eh? Marvy, Marvy denoto bien yo Yo Marvy denoto que tiene cosas O sea, le acaban de meter unos... Tiene más mecánico Toma tú, vaya reset, hermano Bueno, me ha quedado tocado Me ha jodido, me ha jodido al cast, tú La verdad es que sí Van a Demos también, ¿eh? Los de Resolve Están intentando aquí sacar... Van 3-0 ya Quieren llamar a Woody, TNA Ay... Bueno, por ahora partido tranquillito, ¿no? Se ha sacado de apoyo a Noasaki Marvy haciendo su puta función De tocar los cojones como siempre Y Katadism, pues, yendo a lo que no va Noasaki Es un buen equipo Me gusta A José Pedro de Manuel No, Asaki es el pichichi No, Asaki es el pichichi Respeta el boost de RCR, ¿eh? Por favor Ahí está, one fake Un double commit, pero... El bizcochito de Marvy Es mejor de 5, sí, es mejor de 5 ¿Queréis que lo pongan en algún lado? Que es mejor de 5 Venga, vaya torta de un pego Lo ponlo yo como un texto rusticón, tío Lo pones debajo del marcador y ya Está como la serie ganando con todos los coches En el barrio de PS Buena serie, ¿eh? Sería... Algo en español, claro Marvy 8 Lo ponen el título Eso, cool Bueno, algo de la honra, ¿no? No creo, ¿no? Tengo que desactivar ahora lo de la replay Se ve como el culo, tío Lo desactivaré ahora con el backsmot ¿Soy yo? O ahora el badmobile, tío Es como que pega super flojito Bueno, ahora tiene una hitbox distinta, ¿no? Antes tenía la hitbox esa del Torrara y ahora tiene la plank Creo, o algo así, no sé Sí, sí, por eso te digo Que si ahora pega super flojito, tío Antes era un putísimo cañonaco Era muy difícil girar Era como una artillería, ¿sabes? Te pega un cañonazo en toda la frente Pero girar muy lento Pero girar muy lento Es una puta, ¿no? No es mala, ¿eh? Pero ahora, no sé Esto es como muy lento Ahí está, ahí está Primera victoria Primer partido para Marvy y Jojo Sonríe a los niños Ah, facilito Facilito Párate de la Marvy Esa es Bien trabajado ¿Ves? Es que además soy coach Así está bien, ¿no? Un poco arriba Me tocáis la polla Ahora vais a Ahora Casi nos perdemos un gol El back of 5 No, no Best of 5 Sabes que somos Baldingwalls aquí Un pixel a la izquierda No me toques dos cojones Vamos a entrar en el GDT Por favor Venga, toma por culo Empezamos bien, tío Catalim, salta, hijo Que no te peten, tío Nada, Marvy no puede con todo Ahora sí se ve bien la ripley, chavales Me joden, ¿eh? Que vi tú, me joden Venga, toma por culo, Marvy Nene, deja de tropear un saludo No está Nene aquí, ¿eh? Pero bueno Pues no sabía qué decirte, Kevin, ¿eh? Ahí, ahí Va, no, a Saki Sácate la polla Hostia A ver, Marvy no puede con el culo Otra vez Y es el gol, ¿no? Lo ha fallado Lo ha fallado Llegas Vale Me sirve Se ha quitado el backmobile, ¿eh? El Cash se ha quitado el backmobile Ha durado un partido Nene Ahora se ha puesto el dominos, tú Madre mía, tú Hostia ¿Quién se cree en Cash? ¿Quién se cree en Cash Torres, ahora? ¿O cómo va la cosa? Hombre, Johnny Pues no están activos aún No sé por qué No se han activado ninguno aún A, Manu Petify, que te jodan Hombre, ese giro ¿Ves? Hola, hola Prime, grande Uy, que peta Venga, hombre, tú Venga El otro se va a comer Se va a comer cien por cien ¿Qué dicen tú de comms? ¿Qué se va a comer? Lo he dicho ¿Qué dicen tú de comms? ¿Qué dicen tú de comms? ¿Qué dicen tú de comms? Vaya tiraco, tú Vaya pepo Sejiro, me da por el prime Sejiro me da el prime No dice nada Se basuda Buenas, hombre Ya decía yo Buenas, Sejiro ¿Cómo estás? 29 meses, ¿eh? Joder, no son pocos, ¿eh? ¿Sabes cuánto llevo yo Siguiendo a Testaque? Casi mi relación más duradera Vamos ¿Cuánto llevas? Más de cinco años, hermano Casi seis Pues, pues bastante, la verdad No estás viendo el partido de Ray Estoy streameando el partido de Marvy y Jojo No estoy viendo el de Raymundo Marvy también va con el Octaneo UG, ¿eh? Sí, sí, volviendo Discommodulators, ¿is back? No, Discommodulators no Ese era Nacho El Discommodulators Es verdad, ese era Nacho, ¿verdad? Era ARG ARG Según NicoQW Jugar en teclado te hace perder movilidad A ver, como tal, pues puede ser Pero yo soy Y he sido RDCS Y yo estoy en GC1 Y yo estoy en GC3 Y ahora mismo estoy en el mismo rango que él Después de haber jugado Una vez en dos años He dicho GC1, pero en verdad No sé si está GC1, ¿eh? No sé qué rango está No, pero no No, no No, no Nada más Ha sonado muy agresivo Pido perdón, la verdad Pero a ver Razón no me falta Tienes menos movilidad Pero no te hace jugar peor Está hablando como V-Rex, ¿correcto? Biff A ver, yo he dicho muchas veces Lo de NicoQW Hay cosas que tiene razón Hay otras cosas que no estoy nada de acuerdo Oye, ¿cómo es eso? Tienes menos gol Vaya pey pardo Yo de verdad We've seen to the comms and defense, bro What the fuck Vaya Pepo, tu 114 Ha caído como un visil Como un visil ha caído ¿Hasta aquí? Dime, bro ¿Tú crees que yo podría ganar a Nico en uno para uno? Pues es que yo no le he visto jugar a Nico Yo solo he visto clips de Edad dando, la verdad Y hay cosas que creo que tiene razón Por ejemplo Que el iRoll El iRoll lo de Zen Que el iRoll Te da más movilidad Sí Pero eso no te hace pasar de ser Jesucristo O sea, no pasas ¿Sabes? O sea, que no tienes una ventaja enorme Respecto a otro jugador Creo yo Vamos Que Zen Tiene un don Y es buenísimo con eso Sí Pero alfa 54 También ha sido campeón del mundo Junto con Zen Jugando de puta madre Y solo usa iRollibre O sea, no usa ni iRollibre ni iRide ¿Sabes? O sea, que me refiero Cada persona es un mundo ¿Quién le opina a eso? Bueno Yo no estoy de acuerdo O sea, estoy de acuerdo En X parte Pero eso no te hace De que vas a ser RBCS De repente ¿Sabes a qué me refiero? Tú puedes mejorar las mecánicas Pero GameSend se mejora jugando Y si llevas muchas horas Y sigues sin mejorarlo Llegará un punto que no vas a mejorar Porque por mucho que juegues Sigues jugando igual No te fijas en El porqué de las cosas ¿Por qué salto yo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no vas a ir por ejemplo A CBRS? Pues porque la boda del otro Ahí No es el mejor ejemplo Porque era lo más obvio ¿No? Pero ¡El gol! No No, ya ves ahora Te ha liado el cash Madre mía tú Ahí, Barbie Ahí, Barbie Ahora sí El que tiro Un saludo, Logito Juega Bien, Neomaxi Bien, bien Hay cosas que estoy de acuerdo Y hay cosas que no ¿El puede enseñar a jugar A gente que es diamante Tipo así? Sí Puede hacerlo Pero las cosas que dice No vas a subir a Super Sonic Sinceramente Opinión personal Hay que tener muchas cosas en cuenta Venga va No es segundo Por favor Ese pop ha sido una mierda Sí, la verdad que sí Y el castle Para gastar tiempo Vale Ah, esto cae No, la aguanta La aguanta el Barbie O sea, no Ay, Dios mío de mi vida Partido Rarete Tercera partida Tercera partida Chavales Esa es mi opinión Agutu Dios Menos mal Me arbi Rare0-2 A ver Es que Rare está jugando Con el coach ¿Sabes? No sé contra quién está La verdad Ah, porque Demil tuvo un accidente O algo así Una movida rara Y no podía jugar ¿Qué dices? Yo voy a aceptar Yo voy a aceptar Yo voy a aceptar Yo voy a aceptar La fuerza de coach Hubiera jugado yo Quality con Rare y tú Barbare Barbaro Los drops pues deberían estar No sé ¿Qué hace Katak? What the fuck are you doing Katakism? Vaya tragadón hermano No es funny Tenía boost A ver el circuitito No tenía Bueno, sí, sí tenía Tenía poco Tenía lo suficiente Para llegar a eso No me está gustando Lo que estoy viendo Pues se activaran tarde o temprano No puedo hacer de nada Si no hay drops Es que si no hay drops Ni no hay streaming oficial Significa que aún no los han activado Oye El Arizar es muy gracioso ¿No? Poniendo que tiro No te ponía Gracias Johnny Gracias ¿Por qué no participaste? Sí participé Pero perdí Antes de clasificarme Mi rey Yo participo Para llevarme algo de dinero No hago scrim No hago nada Si hago main event Pues bien Y si no Pues tampoco pasa nada Aquí estoy Comentando main event Está con la retagged mentality Bueno mal Sí, sí Yo estoy regain Ahora mismo estoy en modo regain Y a ver Y Dios dirá si voy a seguir compitiendo o no No me está gustando nada Como está jugando Katakism La verdad O sea No lo veo bastante rentable Marvy pues en su línea Como siempre Pero Katakism Cositas raras La verdad es que este partido Se está cagando un poco encima Y además no tienen boost ninguno Hostia Buena suerte ¿No? Pasadís Que pasa igual que el Nene A ver Nene Solo juego el día uno Siendo suplente Lo demás Yo jugué todo Es algo distinto Pero sí Más o menos Madre vaya pepo Ayúdenlo por favor No le voy a dar el dodge No le peta tío No le peta Se tira y lo vende No es funi Vale Qué bien Lo ha llegado un poco Lo ha empujado Ay qué pena Matado No me ha matado a tiempo Tío Para Karas y Bionic Eso es correcto Buah Cuidado Eso es el rodazo Buah Si El tema no son Y el Pero no entiendo muy bien O sea Por qué Uf Vaya toque de novas aquí Toque humilde Venta real El Marvy ahí Tenía que ver La posibilidad De que lo mataran Que chutara Directamente Como ha hecho Muy duro La verdad Bueno Madre mía Menos mal No me está gustando Yo les veo este partido Muy fuera Tirado que ha metido VN Qué coño ha sido También te digo Bueno el tirado De novas aquí De antes Pero por qué Por qué es open Es que no lo entiendo Por qué gol Qué está pasando Estamos fuera Estamos fuera Mentalmente estamos fuera Un poco de mierda Bueno a ver Es que el Marvy de no matar No tiene boost Y el novas aquí Ha pushado Porque le apetecía Ya que soy crítico Yo digo lo que veo Me da igual de quién sea culpa Es culpa de alguien Lo digo Aunque sea del equipo que apoyo ¿Dónde va? Novas aquí Where you go La bupeal casi no se ha movido El puto tanque El puto que es Buah no tiene boost Es que no Es que estamos Haciendo de boost todo el tiempo Esa es buena Esa es buena Ay no Marvy Oh han ido dos dos Han ido dos dos Es freeshot Marvy mata al portero No No de otro Es freeshot Pero es que no la ha sacado Encima Hostias 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 Disculpa de Petitfly Voy a castear Voy a castear Todas partidas Que jueguen ellos Pues resolve Para mi no es un equipo Que digas Que debería Debería perder El equipo de Marvy A ver Que se van a poner Uno dos Aún no están perdidos Pero Marvy debería ganar Creo yo Es que tampoco Los he visto jugar Con el novas aquí La verdad Yo con el novas aquí No los he visto jugar Los he visto jugar Con Rizex Y con Rizex Jugamos muy bien Realmente Llego dato curioso Rizex no ha hecho Ni main event Y estos dos si Buen tiro La verdad Muy buen tiro El masaje va Super chetado Hermano Una locura No hombre no te machaques No te machaques a Tessi Pityfly Lo divertido es que luego A Pityfly le dices retrasado Y se te encaran ¿Sabes? ¿A quién? A Pityfly Se lo dice Ojo Hay partido Hay partido Un minuto dos goles Que buen musty Del noa Así sí Lo de que yo son Lo de que yo son Anti-mufas Hermano He dicho que ahora Se iban a chetar Y van a remontar Y van a remontar Al final Venga va Un minuto dos goles Confío Ostras no O sea que otra vez Ha hecho el vuelo De la grulla ¿Eh? No lo tuve El Iban Le disamotivo Yo no sé por qué Pero el circuitito De Marvy Siempre vacío ¿Eh? Ese siempre Ostras Vale menos mal El circuitito De Marvy Siempre Está prácticamente Seco Yo no me entiendo ¿Qué pasa? Mira lo que marcillo Mira lo que Si no 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 Cuidado El no es como un nene Cuando grabáis Tío Psycho 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 Hay psycho De nene Dios quiera que no Pero si queremos Que remonten Si la gana Hay chance Mátalo Oh Vale ¿No es aquí? ¿Y se fue? Has dicho No fuimos No fuimos Bandido 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 Tú Pues nada Match point 2 a 1 Para resolver Por ahora 2 a 1 Para resolver Nada que no bota Otro no más ha sido Sí pero bueno Vale Bueno 2 a 1 Para resolver Confiamos en que remonten ¿No? Es que no miro Valverand ¿Cómo que 1 a 2? No Lo he puesto bien 2 a 1 ¿No? Va a ganar Resolve Van 2 a 1 Ganando Resolve No Pero que va 1 a 2 Ray Ah Para 1 a 2 Ray Ah es verdad Coño Me he perdido Perdón Perdón El gilipo ya sí El mario lo tomo por cuidado Wake up Esta que te dicen No Ahí estoy muy dormido Es que He dormido muy poco Me he levantado para ir al gimnasio Me he reventado No te da muñeca De uno que no está escrito Esos son las pajas Hay que tener cuidado Las pajas no Tengo un sueño a ver En el res de que flipas Tío Vaya toquecitos pegan ¿No? Con la parte de abajo del coche Todo el mundo Esa es buena demo Hostia Pena tío Si me acabo de comer Una barrita que me da energía Tío Que ha llegado de procis Tío Porque es que Madre mía Me están muriendo Tío Me he comido una barrita Me he tomado el batido Y a ver si ahora sobrevivo O algo Me voy a hacer otro café Ahora No tú No Muy optimista Esa Me estoy muriendo Ese es muy buen toque Yo estoy muriendo Yo estoy muriendo Las pipillas Ay no Asaki No Que pena ¿Dónde? Menos mal Y nos fuimos Esa es muy buena Vamos a la deriva Vamos a la deriva Dice Vamos Kataville Ahora tú que contra Bueno Madre mía No me han petado De mi dagro Tú Bueno Y sigue Tiene cero el kata Menos mal Vaya toque tú Como hay dos hacia delante Hermano Esa es buena No es tan buena Marvy sin boost Uno para dos Bueno creo que no puede meter Está bien Tenemos el cash Esto puede ¿Cómo? ¿Por qué ha hecho eso? Ha hecho un fake Ha intentado hacer un fake Pero se ha cagado encima ¿Está rey jugando? Sí Cuando termine esta serie Si no han terminado Me lo pondré a ver Pero yo tengo que retransmitir Los partidos de Team 3 Esa es muy buena Esa es muy buena Esa fue casi una mierda La que toque de mierda Esa es muy buena otra vez Menos mal Voy a meter Pepo Joder tú No Ah gana se da Sí 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 No Hostia Marvy Vaya ya Marvy inventa Cocínate algo Let him cook Literalmente el otro día Vendos Venga está Que cocina algo Menos mal tú No es suficiente Tío ¿Siguen sin estar activo De drops? Creo que sí Ojo Reset Esa es buena Ostras Pekir Se han cagado los dos encima Uy 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 Vale está bien El Noah Le juro tío No sé que le pasa Está chetadísimo El cabrón No está jugando mal La verdad Pues en teoría Me han dicho Que dos iban a activar ¿Me queréis? No marbillo yo Sí Ah pero no hay nadie Uy ese toque Cuidado Y se lo cargan Jolale No Vale vale Tienes tiempo marbillo Cocina Let him cook Bueno Pego para adelante Tempo de vuelta Y seguimos jugando Chicos No puedes ver gol No Sí Torres jugó en SSA Gracias Vale buena demo Yo tengo que ir bastante humilde Pero Un coche Qué pena Uy Se nota que son un equipo nuevo Aunque también te digo Dos de resolve También Pero bueno Parece el boomer mode Esto hermano Ya catadísme Bien Vale Va a ser la primera prórroga ¿Tú crees? Yo creo que sí A no ser Que no has aquí Inventado No tira Hostias Hostias Que se va a gol Menos mal Bueno No tira porque no hemos dado el otro También te digo Pues pensaba que iba al palo Vale Bueno Mira Al menos me ha empujado Con dos cojones Marbi Creo que sí Lo ha liado Lo ha liado Vale Está bien Bien Se la come Vámonos a Saki Vámonos a Saki Cocina Alá Me he cagado de encima Hijo de marcas He hecho un giro muy raro Ahí 1-3 ray Pues esperemos que no sea un 1-3 aquí también Esperemos Esa es buena Saki Sí Con hambre Nos fuimos Vale Es un 2-1 ¿no? Bueno, no tiene boost Para seguir ya Vale Vámonos a Saki Vaya freno de mano Ahí Uy, qué buena demo No tiene boost No tiene boost No tiene boost Bien Bien No tiene boost Vaya freno de mano Y qué buena demo Del Marbi Chacudo humilde No también te digo Pero bueno Nos vamos al quinto partido We're going to game 5 Eso suena a anuncio, eh, Guto Sí, sí, no Es que es un... ¡Oh! ¡Maldete! Se aplaude, se aplaude Se aplaude Me agudete, tú Me vas a perdonar, eh Me vas a perdonar Vaya fecha pegado, eh Vaya follada, RL Retras, gracias por el raid ¡Sí! Por cierto, ¿está qué? El canjeo del que tiró Solo se puede canjear una vez por streamer ¿En serio? Sí Muchas gracias por raid Marbi ¿Cuántos puntos tienes? Pues ahora mismo 119.000 ¡Qué buena, Katadix! Lo que pasa es que estáis más secos Que yo que sé, eh Ah, no Marbi tiene boost al menos Oh, se han empujado Menos mal ¡Madre mía! ¿Tú cómo aguantan? Marbi one, mi one No Bueno, ahora ya no No es one, mi one, no Llegaba de otro por el lado Lo he visto bien ¡Mátalo, matalo, matalo! No, yo No, no, no Se lo llega a matar, hermano Vale, buen toque ¿Veis salvando el hit, tío? ¿Veis salvando el hit, tío? Yo vengo de la raid No sé vosotros, la verdad Es apuena Un mal toque La verdad es que el gol early Nos ha dado alas, eh Bueno, espérate Casi da mufas A ver, el de Ray Todo lo que gane ahora Es algo extra, la verdad Pero con el build, pues No es lo mismo Que con el de Midwalt, ese No pasa nada, retras Eso es que los títulos no hablan Rostri te acaba de ver Te estaba dando mal de ti ¡Rostri! Buenas tardes ¡Rostri, la peruzo! Sí Rostri está retransmitiendo mi directo Me ha goto de spam, eh Me llamo patatita ¡Rostri, respóndeme a Whatsapp, cabrón! ¡Vamos! ¿Para dónde Barbie? ¡Hostia, están más secos! Rostri, me da envidia tu barba A mí también, eh Patatita, no me llaméis, eh No me ha tocado huevos, eh ¡Bien, Katalin! ¡Bien! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Gutu, te quito el mod! ¡Se aplaude, Katalin! ¡Buen tirito! ¡Bien! Después de tremendo comidón Que se ha hecho en el tercer partido Solucionando ahora Me gusta No sé si te está diciendo de todo Me gusta Rostri, barbudo, te echo del medio ¡Ahí va! ¡Hola, tu guayas! ¡Opa! Perdón, perdón Es que tengo que ser una persona correcta A veces se me olvida Que soy un streaming oficial De la revés Que se ha metido en propia Marvy ¡A que alguien canje el que tiro, tío! ¡Canjate el que tiro, tío! ¡Canjate el que tiro, Marvy! ¿Qué coño haces? ¿What the fuck are you doing? Bueno, que creo que era gollo guay, eh Pero Rostri dice que me voy a arreglar más feo Dice que trabaja un poco No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Me lo dijeron ayer Y he llegado a tarde He llegado por la tarde a las 4 No me ha dado tiempo He pedido un overrein ni nada No me ha dado tiempo No time No me ha dado tiempo ¿Qué coño eres de la región de España? Oye, iba a decir la Antártida, tío No tiene gustes, ¿no? A mí ya me ha gustado aquí Bien, buen block, Marvy Un minutito, chavales, va Don't throw, eh No pecho feriadas No pecho mucho Venga, tú Pilla esa Pedigro esto, eh Pedigro esto Todo bien Tío, yo de verdad Yo no sé cómo lo hago Pero cada vez que veo al Marvy O al Katalism Están secos Al cual, eh Representando a París Cositas que tiene uno ¡Qué buena, Marvy! ¡Qué bien! Se aplaude Así se debe brano de disco, chicos Mira cómo ha saltado de rápido, tú Vaya follada le ha pegado el cash Wake up cash Venga, pape ya ¡Qué bien, Marvy yoyo! ¡Qué tiro! Han despertado Han despertado ahora todos, hermano Bien, Marvy, bien Van esos dos, eh Son Carmine Corpo, ¿qué, tío? Bueno, no te motives que aún quedan 20 segundos Noa Saki, tremendamente has pegado a Marvy yoyo Menos mal No, a Saki ha marcado tres goles en el primer game Y ha dicho No, no Ha dado todo su potencia en el primer game Después ya Sí, sí, sí Se ha dormido Bueno, y en el... Bien, Marvy, bien Primera victoria Primera victoria Ahora sí, ahora sí Bien No seas un buff Cuando les han metido 4-0 y 4-0 En el segundo y tercer partido Digo, cuidado 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 que me pasan cosas ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay!